muy buenas tardes muy buenas queridas amigas queridos amigos hermanos todos miren esta vez otro vídeo estamos aquí en jánico santiago república dominicana esto no se puede pasar por acto como yo siempre digo esto vídeo hay que enseñárselo al mundo estos paisajes de estos pueblos dentro de la cordillera central de nuestra república dominicana esto es una maravilla esto es jánico vuelvo y repito para los que quieran venir a la república dominicana y visitar jánico miren desde aquí se ve ese parque jardín botánico de jánico es un parque nacional miren qué belleza así y la gente de estos lugares son gente excelente gente de verdad que tienen todavía mantienen el don de gente así es que hago estos vídeos para que corran si ve esto por primera vez si ve este vídeo por primera vez suscríbase de la me gusta haga un comentario para que estos tipos de estos tipos de paisajes estos tipos de belleza lleguen al mundo entero y que el mundo sepa que la república dominicana en la cordillera central existen estos pueblos miren cómo se ve ese pueblo miren un pueblo un pueblo con un desarrollo increíble un pueblo maravilloso una vegetación un clima aquí encima de la cordillera central como repito miren miren qué belleza por favor vuelvo les reitero si ve por primera vez suscríbase suscríbase dale me gusta tenemos que llevar esto al mundo entero desde aquí de jánico santiago santiago república dominicana el primer santiago de américa miren aguacate miren cómo se ven los aguacates aquí miren árboles de aguacate plátano banana todo eso se da aquí en los patios de la casa miren miren el otro lado de la montaña del parque nacional del jardín botánico de aquí de jánico miren qué belleza una belleza tenemos aquí y también le voy a mostrar miren qué perra bonita miren qué perra bonita tenemos aquí tremendo 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 así que desde aquí desde la misma cima de jánico otro vídeo hasta el próximo vídeo